Bueno, a tus menedos, a un nuevo vídeo, bueno, parece ser que se anuncia Kingdom Hearts 2.8 y bueno, básicamente, pues incluirá lo siguiente y será para Playstation 4 incluirá una versión remasterizada de Kingdom Hearts Deep Drop Distance luego también incluirá el Kingdom Hearts X Back Cover y luego Kingdom Hearts 0.2 Bired by Sleep eso será lo que incluya antes de la salida de la tercera entrega y bueno, básicamente para cerrar ya todo lo que es el arco argumental junto con el 1 y el 2 y demás básicamente pues el 1 y el 2 no serán incluidos en este pack simplemente los tres juegos que he dicho para enterarnos ya totalmente de toda la historia si hemos jugado a las demás remasterizaciones que han ido sacando y demás y bueno, pues así llegar pues frescos y con toda la historia sabida a la tercera entrega esto saldrá, el Kingdom Hearts 2.8 saldrá el 2016, no hay fecha concreta, simplemente pues el año 2016 y bueno, se espera que Kingdom Hearts 3 pues llegue en 2017 e incluso 2018 con lo cual pues todavía queda un pollón probablemente y bueno, pues básicamente pues ahora hay que ir haciendo boca con esto que como digo saldrá para Playstation 4, no sé si lo acabaran sacando también para Playstation 3 o qué, pero por ahora es para Playstation 4 solamente y nada, poco más, os dejo con el trailer en la descripción por si queréis echarle un vistazo y bueno, al final no sé si esto será eso que se filtró del 2.9 o qué pero bueno, parece ser que sí, que al final será esto y se llamará Kingdom Hearts HD 2.8 así que nada chicos, nos vemos en el próximo vídeo y nada, hasta la super próxima, mega chao